Buenas gente, ¿qué tal estáis? ¿Buenos días? Yo soy Inre, yo estoy con una nueva noticia, una de las noticias más impactantes o interesantes que he dado en mi canal desde que empecé Y bueno, la noticia es que han recreado el mapa de Newtown 2025 World, de 2025 no, es el antiguo, ¿vale? En la vida real, sí, efectivamente, en la vida real, para jugar paintball, es como una especie de zona de juego de paintball El paintball es el juego este que vas con armas, con bolas de pintura y tienes que darle a... es como jugar, como tener una guerra, pero en plan con bolas de pintura, ¿no? Y bueno, pues han recreado una especie de mapa que es Newtown totalmente igual, solo que el camión del medio rojo, he visto, os dejaré un vídeo en la descripción, ¿vale? En el cual sale todo el mapa y la gente jugando en él, y bueno, pues en medio lo único que falla es un camión, que el camión no es un trailer como es en el mapa original Y por lo demás creo que es totalmente igual, menos por dentro de las casas, que si no, si tuvieran que poner todos los detalles dentro de las casas, la verdad es que tardaría muchísimo tiempo y tendría un gasto bastante grande Así que eso, chicos, la verdad es que os invito a que os paséis por el vídeo que tenéis en la descripción, la verdad es que os recomiendo que lo veáis porque yo me he quedado bastante impactado, por decirlo de alguna manera Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en la próxima, ¡adiós!